Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eugenio Chaguán, soy el coordinador del Diploma de Estudios Árabes y Cultura Islámica. La verdad es que para la unidad académica de la cual soy profesor, ha sido un desafío generar esta iniciativa académica que ya tiene 10 años en curso y que en definitiva lo que pretende es iniciar un camino inicial en lo que es una aproximación interdisciplinaria a la cultura árabe. Para lo cual hemos articulado un diplomado que tiene 17 unidades temáticas donde de una u otra forma se abordan en forma interdisciplinaria los distintos aspectos de la cultura, la literatura, la lengua, el arte, la política de los árabes en periodos y en momentos de la historia que nosotros hemos definido como cruciales. Y por lo tanto es un recorrido que se inicia con un debate sobre el concepto de árabe y que termina, digamos, con las famosas movilizaciones o revueltas árabes o primaveras árabes. Los invitamos a participar en este recorrido académico, histórico, político, filosófico, literario y artístico de sobre la cultura árabe.